Buenas noches a todos ustedes que me están escuchando en esta tarde o en esta noche perdóname a feliz año nuevo los que celebran el año americano yo no celebro el año americano se celebro el año hebreo que es el año de Israel pero anyways para todos ustedes que celebran este año feliz año nuevo quería hacer un mensaje bien rapidito esto lo que está en mi corazón para este año para la iglesia que las iglesias que me están escuchando en esta tarde en esta noche a primeramente el futuro de esta nación va a depender de la relación que ellos van a tener con Israel una vez más el futuro de esta nación va a depender con la relación de Israel el futuro de esta nación el futuro de América el futuro de los Estados Unidos van a defender de la la condición de relación que ellos van a tener con Israel porque estoy hablando de estos hermanos es bien importante que la iglesia se despierte es bien importante que la iglesia empieza a orar y ayunar por esta nación hermanos es bien importante que la iglesia se despierte y que ellos empiecen a orar y ayunar por esta nación ya estamos viendo la fundución ya estamos viendo la fundación fondación del anticristo estamos viendo la fundación también de la guerra God y Magog que está en como se llama en este Y si quiere, capítulo 37 y 38, también hay una profecía donde la ciudad de Damascus va a ser destruida. Estamos viendo ya, podemos ver eso. Puede ser este año que viene. Ahora estoy hablando de todo esto. ¿Por qué? Porque hermanos tenemos una lección que viene este noviembre. Tenemos una lección que viene este noviembre para un nuevo presidente. Y si el presidente que viene no tiene una relación buena con Israel. No me gusta decir esto, pero eso es lo único que falta para el Señor empezar a mandar juicio a esta nación. Él está mandando juicio a esta nación selectively. Selectivamente o selectivamente, no sé cómo decir esa palabra. Pero estamos viendo el juicio en diferentes estados. ¿Por qué? Estos estados han pasado en leyes morales que ha sido en contra de la palabra de Dios. Leyes que causa ovomaciones que dice la palabra de Dios. Usted sabe lo que estoy hablando. Estos estados han pasado estas leyes, diferentes leyes que están, que son en contra de la palabra de Dios. Y estos estados que han pasado en estas leyes están teniendo juicio selectivo en estos momentos. Ahí está la palabra juicio selectivos en estos momentos. Ahora, el futuro de los Estados Unidos va a depender de relación que ellos van a tener con Israel. La palabra de Dios es bien clara. Dice la palabra de Dios. El que maldice el pueblo de Israel será maldecido, pero que bendice el pueblo de Israel será bendecido. Pero que el maldice el pueblo de Israel será maldecido. Ustedes no saben mucho de la historia de los Estados Unidos, pero cada presidente. Que tuvimos anterior ha tenido una relación con Israel tremenda y por esto esta nación ha sido o ha sido bendecido, bendecida. Esta nación ha sido ha sido bendecida por la relación que tuvimos, que tenemos con Israel. Ahora si estamos rompiendo o quebrando leyes morales. Que dice la palabra de Dios que no haga. Aborción, la ley que pasamos. De los homosexuales que se pueden casar los días de Lot. Días de Noé. No sé si 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 uno te puso atención ese mismo día que era. Yo creo que fue junio 26 o julio 26. No sé exactamente el mismo día, pero ese mismo día. Que pasaron esa ley. ¿Cómo se dice? Esa ciudad tuvo advertencias de flood warnings. De aguas. Conoce cómo decir eso. Flood warnings. Bueno, lo que pasó. Exactamente lo que estaba pasando en los días de Noé. Don Eseñón mandó un dolubio con las aguas. Ese mismo día. Washington DC. Cuando pasaron esa ley. Ese mismo día. Ellos tenían tormentas. Tornados. Y fue una advertencia de fundución de agua. Déjame decirle esto. Estamos. Estamos teniendo juicios selectivos en diferentes partes de los Estados Unidos. Pero. La condición de los Estados Unidos. El futuro de los Estados Unidos. Va a ser. ¿Cómo le digo? No sé exactamente cómo le decirle. Pero el futuro de los Estados Unidos. Depende de la relación de Israel. Eso es todo lo que quiero decir. Tenemos una lección. De presidente que viene este nobre en vez. Y esto es lo que tengo en mi corazón. Es tiempo que la iglesia se levante. Se despierte. Empiece a orar y ayunar. Por el siguiente presidente que va a venir. A encargarse de esta nación. Si el siguiente presidente que va a venir. Y que se encarga de esta nación. No tenga o no va a tener o no una relación. Buena con Israel. Ahí se que abó los Estados Unidos. Hermanos. Eso es lo único que falta. Para un juicio grande. A los Estados Unidos. Eso es lo único que falta. Ahora. Esto también lo quiero decir. Que está en mi corazón. A la misma vez que vamos a tener. Que estamos teniendo juicios selectivos. Vamos a empezar a ver. Avivamientos. Selectivos. En diferentes partes. De los Estados Unidos. A la misma vez que estamos teniendo. Juicios selectivos. En diferentes partes. De los Estados Unidos. Vamos a poner. Vamos a ver. Avivamientos. Selectivos. Quiere decir. Quiere decir. Que van a haber unas. Estados. O ciudades. Ciudades. En los Estados Unidos. Unidos. Que van a empezar a buscar. La presencia de Dios. Radicalmente. Y en estas partes. De los Estados Unidos. Vamos a ver. Un terramiento. Terrible. De los Estados Unidos. Hermanos. Eso es lo que viene. Para esta nación. Para la iglesia. Y por eso. La iglesia. Necesita. Prepararse. No solamente. Para última. Más herramiento. En el Espíritu Santo. Pero. La última cosecha. Estamos teniendo. Personas de Siria. Que van a venir aquí. Hermanos. Es una oportunidad. Para que ellos. Experimente. La presencia de Dios. Para que ellos. Tengan un encuentro. Con la presencia de Dios. Hay muchos. Musulmanes. Que están viniendo. De Siria. Para acá. Y quieren. Ellos. Ellos. Están. Ya. Cansados. De la persecución. Persecución. Que está pasando allá. Con sus propios. Personas. Religión. Y ellos. Están. Tienen. Van a tener. Sus corazones. Abiertas. Para. Para. Nuestro Dios. Celestial. Que trabajan. En sus. En sus vidas. Hermanos. Eso es algo. Impresionante. Tenemos algo. Como. Una oportunidad. Grande. Para ministrarle. A esas personas. Y una oportunidad. Grande. Para que ellos. Tengan un encuentro. Con nuestro Jesús. El Salvador. Señores. Señores. Hermanos. Y. No quiero hacer este largo. Pero. Ya estamos. En una. Estamos. En terribles. Situaciones. Aquí. En los Estados Unidos. Y. Estoy hablando. Y quiero hacer este mensaje. Porque. Es bien importante. Que este año. Que viene. Ustedes. Empiezan a orar. Y ayunar. Por esta nación. A orar. Y ayunar. Por esta nación. Orar. Y ayunar. Por el siguiente presidente. Que va a ser el estado. Que no sabemos. No sabemos todavía. Tenemos que orar. Para que. Para que el Señor. Haga su voluntad. En lo que él quiere hacer. Con esta nación. Yo siento. En mi corazón. Que el Señor. La quiere dar. Otra. Otra. Otro chance. Más. A esta nación. Otra chance. Más. A esta nación. Pero tenemos que orar. Hermanos. Tenemos que ayunar. Por esta nación. Esto es lo que tengo en mi corazón. Y termino. El punto de todo. De este video. Es la condición. De los Estados Unidos. El futuro. De los Estados Unidos. Va a depender. De relación. De la relación. Con Israel. Punto. Y se acabó. La. El futuro. De los Estados Unidos. Va a depender. De la relación. Con Israel. La palabra de Dios. Es bien clara. El que bendice. A Israel. Será bendecido. Pero el que maldice. A Israel. Será amaldecido. Hermanos. Este es el único presidente. El único presidente. Que yo he visto. Que amaldecido. A Israel. Este es el único presidente. A que orar. El tiene hasta noviembre. El tiene hasta. El noviembre. De este. De este año. A que orar. Porque yo no sé. Qué más él va a hacer. Él quiere cambiar. Más. 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 Están cambiando. Un montón de cosas. Está fuera de control. Hermanos. Fuera de control. Y fuera de la escritura. Eso hay que orar. Porque puede ser. Que este año. Era algo. Él puede hacer algo. Contra Israel. Y eso es algo. Que la iglesia. Necesita orar. Hay que orar por Israel. Hay que orar por esta nación. Yo siento en mi corazón. Que el señor. Quiere darle. Otro chance. Más. A esta nación. Pero hay que orar. Hay que orar. Por esta nación. Hay que orar. Por este presidente. Hay que orar. Por las iglesias. Que se despierten. Hay que orar. Por esta nación. Hermanos. La condición. Y el futuro. De esta nación. Va a depender. De la relación. Con Israel. Este presidente. No tiene una relación buena. Con Israel. Pero hay que orar. Que el siguiente presidente. Que venga. Tenga una relación buena. Con Israel. Para que esta nación. Sea bendecida. Una vez más. Como era bendecida. Anterior. Eso es todo. Lo que tengo. En mi corazón. Lo que siento. En mi espíritu. Lo que va a pasar. Para este año. Hermanos. Hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Siento. Avivamiento. Viene. Para las iglesias hispanas. Y hay que prepararse. Hermanos. Ya todos los señales. Están ahí. Señales en el sol. Señales en la luna. Señales. En la tierra. Volcanes. Terremotos. Un montón de cosas. Tornados. Un montón de cosas. Tsunamis. Un montón de cosas. Yo termino con esto. Hay que orar por esta nación. Hermanos. Este año. Como nunca. Orar y ayunar. No solamente orar. A una conferencia. Que vamos a tener. No si hay. Hay que registrarse. Para esto. Ok. Vamos a estar. Orando. Cuatro horas. Por esta nación. Cuatro horas. Por esta nación. Clamando el señor. Por esta nación. Esta conferencia. Viene en enero. Chequea mi facebook. Voy a tener. Todo lo que ustedes necesitan. Para saber. Para esta conferencia. Pero hermanos. Yo sé. Que muchos de ustedes. No saben mucho el inglés. Pero no importa. Hay que orar hermanos. Hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Por esta nación. Voy a poner toda la información. Esta es una conferencia. Que tienen que registrarse. Es gratis. Tienen que registrarse. Para saber. Cuántas personas. Van a venir. Para UCI. Para esta conferencia. Viene en enero. Yo creo que. Enero 29. 30 y 31. En el ministerio de UCI. Que es un ministerio. De avimamiento. No es una iglesia. Es un ministerio. De avimamiento. Pero vamos a tener. Una conferencia. Y también. Yo creo. En esos dos. Tres días. Vamos a tener. Un curte de oración. Por cuatro horas. No sé exactamente. Cómo la van a hacer. Pero vamos a estar. Orando. Y intercediendo. Para esta nación. Por cuatro. Horas. Eso es todo. Lo que tengo para ustedes. Es tiempo de orar. Por esta nación. Por. Esta nación. El futuro. De esta nación. Va a depender. De la relación. Que ellos tengan. Con Israel. El futuro. De esta. Esta nación. Va a depender. Con la relación. Que ellos tengan. Con Israel. Es tiempo de orar. Hermanos. Tiempo de orar. Por esta nación. Que pasen. Un. Buen nuevo año. Y hermanos. La cosa. Se está poniendo seria. Ya no es tiempo. De jugar a la iglesia. Y no es tiempo. De tener un culto religioso. Y no es tiempo. De. De venir a la iglesia. Solamente para venir. Es tiempo de. De orar. De buscar la presencia. De Dios. En verdad. La pase bien. Y que el señor. De Israel. Los continúe bendiciendo.